No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir este dolor, olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir este dolor, olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fight anymore Play me like a beat, I see the just, so come on, put the plate on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fight anymore Play me like a beat, I see the just, so come on, put the plate on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir este dolor, olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir este dolor, olvidar y dejarlo así Échame la culpa Yo quiero bailar toda la noche Baila, 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 bailando pa' Baila, 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 yo quiero bailar toda la noche Baila, 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 bail Que no, no se oye, que si, fuerte, que no, que si, que no, que si, que no, que si, que no, que si, que no Saltando palmas y guitarra Que si, que no, que nunca te decís, yo sé que tú me quieres y me lo he dicho Que si, que no, que nunca te decís, tú sabes que me quieres y me lo he dicho Que si, que no, que nunca te decís, yo sé que tú me quieres y me lo he dicho Que si, que no, que nunca te decís, yo sé que tú me quieres y me lo he dicho